Señores, felicitaciones y saludos para Doctor Cuba, para el cubano, para El Oso, para todo el equipo de trabajo de este estelarísimo lugar, ahí nomás. No puede faltar César Mambo, producciones. Dime, cuando quiera. ¿Cómo? Ay, mamá, lo que yo quiero es que me fome, me fongo, ah, porque yo soy así, así, así. Yo soy tremendo, lo que yo quiero es que me gusta la bandolera, de a, de a, de a, de, de, me gusta la bandolera, de a, de a, de a, de, me gusta la bandolera, de a, de a, de a, de a, de, por qué tú dices que me hago el duro, cuando te veo siempre te en saludo, quizás tú piensas que yo vivo orgullo, estoy en lo mío, sigo en lo tuyo, se me quedaron cosas por decir pero ya me pregunté a conocí pero me pregunto que será si tú eres fanática a mí ¡Vamos! ¡Con su hijo a la cadena! Ya que estás buscando la manera que llegue el día que te quiera y sin poder disimular tú lo tienes que aceptar no soy el hombre que lo esperas tú queriéndose mi compañera y no te vas a acostumbrar ¡Echo! 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 ¡No lo pensas! Te empieces que te equivocas ¿Cómo? Si quieres complicarte tendrás que relajar esto será que tendríamos enamorante pero es lo que pensé pesante de la locura pura ella quiso frente y no te imaginaste se nos olvidaron cosas partes yo solo quiero llevarte Si me gustan la candelera las bandoleras las faranduleras ¿Ves que yo soy así feliz la vivo a mi bandera ¡Vamos! Y aunque digan que soy, un mandolero de hoy, no me importa. Vamos, que rico. Vamos, yo te digo, yo te digo, yo te digo, como dice, siéntelo. Así, y te revido, revido, como, 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 si lo sabes, avéntalo. Vamos, yo te digo, 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 yo Ay, que te está complicando, si yo te invito a mi fiesta, que bueno venga llorando, mucha chida, junto en vos, que consigo, que goza, que paso la vida gozando, trasnochando, lo que yo quiero es que me ponga en fuego, porque yo soy, yo soy loco y yo me ponga en fuego. Sube tu mano, Baru, sube tu mano, como ven, soy loco y yo me ponga en fuego, yo soy loco y no me ponga en fuego, para que no se ponga en fuego, para que no se ponga en fuego, para que no se ponga en fuego. Yo soy un loco y no me fompe Pensa que no se fompe Yo soy un loco Yo soy un loco Yo soy un loco y no me fompe Yo soy un loco y no me fompe Mira como dice Yo soy un loco Yo soy un loco Yo soy un loco y no me fompe Suavecito ahí, señoras y señores Agradecerles una vez más Acurrito Seguro Rumbazón Saludos para ti, mi hermano Para Charlie Para ti también Para ti también Porque todo esto Ok, todo está bien Gracias a ustedes estamos aquí No será la última vez Seguro ese viguete que está activado Camaneció Ahí Mira, tú sabes que a mí, a mí Mira, me gusta la bandolera La candelera Farandulera Es que yo soy así Feliz la vivo a mi manera Yo soy un loco Loco, loco, loco sensual Y ando buscando una loba Loba, loba, loba sensual Repítelo Ando buscando una loba Loba, loba, loba sensual Yo no soy el del apodo Loco, loco, lobo sensual Ahí na' lo vigente Loco, loba, 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 loba sensual Loco, lobo, lobo sensual Combinación de unindo Loco, loba, loba, loba Loba, loba, loba Loco, loba, loba sensual Loco, loba, loba, loba sensual Imagin spaces, loa mundo Loba, 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 loba sensual Y yo de llover, lobo, lobo, ando buscando que que que, mira, ay loba tú, ay lobo yo, soy un lobo, soy un lobo, soy un lobo, y te digo, y esa es la verdad. Aquella noche, el miramar, el conventivo, se me ha visto sensual, aquella noche, el miramar, el conventivo, se me ha visto sensual. Seguro, seguro, seguro. Aquella noche, el miramar, el conventivo, se me ha visto sensual, aquella noche, el conventivo, se me ha visto sensual. Aquella noche, el miramar, el conventivo, se me ha visto sensual, aquella noche, el conventivo, se me ha visto sensual, aquella noche, el conventivo, se me ha visto sensual. Conventivo, se me ha visto sensual. Te digo, preparado, que nos vamos, y te digo de, uno, uno, dos, tres, oh. Conventivo, se me ha visto sensual. Conventivo, se me ha visto sensual. Gonzalo, combinación de lana, rumba, son. Conventivo, se me ha visto sensual. 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 Conventivo, se me ha visto sensual.